Yo no hice todo esto para tirarlo a la basura, ¿entendiste? Yo me pelo porque me pelo. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, pues! ¡Suéltalo, cabrón! ¿Es este idiota por qué no grita? ¿El centauro? ¿Cuándo que no iba a tronar tan fuerte? Permitamos refuerzo 219, enfermería urgente. ¡Hay un tiro en la cara atrás! ¡Quietos! ¡Están escapados por la enfermería! ¡Cuánto falta, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quietos, quietos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy a una ambulancia! ¡Repito! ¡Voy a una ambulancia! ¡Voy a una ambulancia! ¡Pues vienen siguiendo! ¡Diez grandes por cada bata que caiga! ¡Órale! ¡Acelérale! ¡Y no se abren municiones, eh! ¡Cárguen plomo! ¡Cárguen plomo! ¡Cárguen plomo! ¡Cuidado, patrón! ¡Agárrense! ¡Cuidado, patrón! ¡Agárrense! ¡Cuidado, patrón! ¡Ah! ¡Eso! ¡No, chancho, ¿cómo para qué me voy a pelar yo? Pues si no, lo necesito. Ay, ahora resulta que ya está muy a gusto aquí. No nos diga eso, patrón. Bueno, es que no me estás entendiendo, chancho. Pues yo salgo en unos días y salgo por la puerta grande pagándole mis deudas a la sociedad. Bueno, las que me encontraron, que son poquitas. Oiga, patrón, pero si usted iba a salir tan rápido, entonces ¿por qué tanto pedernal cuando lo agarraron? Porque esos güeyes no tienen nada contra mí, hombre. Esos me mandaron aquí para que me mataran. Pero te digo una cosa, pues no contaban con que estaba rodeado de amigos, buenos amigos aquí, como ustedes. Uy, entonces... Ah, bueno, pero tampoco nos va a negar que las viejas le vinieron a traer unos saborcitos rico al caldo. Pues no te voy a negar que sí le pusieron el aguacate a la telera, pero pues como que no hay un buen filete, ¿no? Algo para echarse unos taquitos. Usted porque está acostumbrado a comer fino, pero la Tania está bien sabrosa. No que nosotros nos echamos puro retraso con hueso. ¿Tú por qué no le rezas a San Casmeo? Además, ¿cómo son ustedes superficialones, neta? ¿Por qué? Porque a mí no me importa nada más el físico. ¿Qué, güey? No, güey, el coco, el coco. Ay, el intelecto, el intelecto. Puro menú de primera para el patrón. Pechuga, papaya y bizcocho. Hazme la buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fírmale, compañera. No firman y luego me meten en broncas. ¿Qué pasa? Me tocó 24 por 24. Sí, sí traigo la lista. Te llevo todo a la farmacia. ¿Qué pasó? ¿No sirve el teclado? No sé. Fue Yolanda Costa. A ver, te ayudo, dame tu clave. ¿Crees que se me volvió a olvidar un hombre? ¿Que eres nueva? Te había visto. Ándale. Voy, 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 voy. Espérame, tómame. Ya está, ya está. ¿Quién te gusta? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Que te bajen! ¡Apollo a las patrullas! ¡Que se muevan rápido! ¡Eto se mezclan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No contesta! ¡Comídase! ¡Estoy arreglando aquí su muladar! ¡No contesta! ¡Ya, Mariela, siempre te intrigas! ¡Algo! ¿De qué es para cobrarnos? ¿Bueno? ¿Cristina? Mi amor, soy mamá. ¡Qué milagro, mamá! ¡Vaya a ver! Te paso mi abuela. ¡Abuela! ¡No, no, espérate! Te llamé a ti. Prepara tus cosas. Te vienes conmigo. Cristina, ya me voy. Ya vas a quedar con tu abuelita, ¿ok? Te portas bien. Acuérdate que te quiero mucho. Que eres lo más importante para mí. ¿Sí? Adiós, chiquita. Adiós. 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 Adiós, chiquita. Adiós. En serio, hija. Hazte una maleta con lo básico. Nos vamos. Esta vez no te fallo. ¿Una maleta? ¿A dónde nos vamos? ¿Te soltaron? Trae acá. Déjame, trae acá. ¿Yolanda? Mamá, estoy afuera. ¿Cómo que estás afuera? ¿Te dejaron salir o qué? Me dejé salir yo sola. Ayúdale a Cristina a preparar una maleta. Al rato paso por ella. No, ¿sabes qué? Eh, mejor nos vemos en otro lado. No me quiero aparecer por ahí. Espérate, espérate. ¿Cómo que te dejaste salir sola? Mamá, no tengo tiempo de hablar. Ayúdale a Cristina a preparar su maleta. Te veo en dos horas en la gasolinera de la morera. Véjate. Sácate de aquí. ¡Sácate! ¿Por qué? ¿Por qué en dos horas? Porque primero voy a buscar al perro. No, pero ¿por qué vas a ir a ver a ese tipo, hija? Ese méndigo no ha de querer saber nada de ti desde la última vez que... Capaz que te hace algo. Ay, que te preocupara. ¿Cómo que se peló de nuevo de la cárcel? La canija. Ahora sí la supo armar. ¿Pero qué? ¿Cómo le hizo, qué? Yo qué sé, Otoniel. Tampoco me dijo mucho. ¿Pero dice qué hora viene para acá? Para acá aparece el primer lugar donde la va a buscar la policía. Pues sí, pero ¿quién sabe qué habrá pensado? Dice que no hay ningún problema. ¿Entonces no se dieron cuenta de que se fugó? ¿O realmente sí salió por las buenas? Yo qué sé, yo qué sé, niña, yo qué sé. Tu mamá es una mentirosa, ya ves. Nunca se sabe, un día es una cosa, otro día es otra. ¿Sabes qué? Mira, lánzate, lánzate por la leche que faltaba. Vete a la tienda rapidito. No me queda mejor hacer la maleta por favor. ¿Qué maleta ni qué maleta? Órale, sácate. Y no te tardes, ¿eh? Como siempre le haces, nomás te quedas platicando. Yolanda fue con el perro. Ya no se jodió, Otoniel. ¿Listo? Órale. Con dientes y todo. Ahí va. Te juro que no sé nada. No sé de qué hablas. A ver, no te hagas el que no conoces al Centauro, porque yo sé que tú le haces unos encarguitos, ¿no? Ya quisiera yo trabajar por ese vato. Te estoy diciendo la verdad. Es que yo no te estoy preguntando, si no te estoy diciendo lo que ya sé. Ese señor te entregó unas notas en una mochila verde. ¿Dónde está la mochila? Se me ha acordado dónde está esa mochila, créeme que ya te lo hubiera dado. Intenta hacer un poquito de memoria. ¿Quién te mandó? Yo te puedo dar el doble de lo que te están dando, ¿eh? ¿Dónde está la mochila? Si supiera dónde está la mochila, ya te lo hubiera dado. Cuéntame una cosa. ¿Te gusta que te peguen o qué? Si le llevamos a la niña a la gasolinera, que se la lleve. Sí, déjame pensar. Es la mamá. Sería mejor con ella que con nosotros, ¿no? Sí, de veras. Toniel, de veras, nomás no piensas, ¿ah? No te das cuenta que Yolanda fue con el perro y que si el mendigo perro abre el hocico le va a decir a Yolanda que nosotros reclamamos su dinero. Te dije que no agarraras esa lana, pero no me hiciste caso. ¿Y con qué vamos a pagar la deuda, eh? Tu perro deuda. Con las miserias que ganas arreglando estas bibliotecas, ¿eh? Que no sirven ni para tragar. ¿Con eso? Bien que te supo, hipócrita. Ya vas a empezar. Ay, perrito. Me parece que tú no entiendes que yo no estoy jugando. Entonces, cuando te digo que necesito que me digas dónde está la mochila, es que me digas dónde está la mochila. Dame un nombre. Dame un nombre tú. Y si me suenas conocido, pues ya veremos. ¿Sabes lo que yo creo, perro? Que mejor nos está faltando un poquito de aversión. Mira. Ahí va. Perrito. Estás locura. ¿Cómo está esto, princesita? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿ok? Es solo un juego y yo te voy a explicar cómo se juega. Hay una bala y cinco recámaras. Por cada pregunta que yo te haga y tú me respondas, ¡pum! El disparo. ¿Ok? ¿Y ahora qué? ¿Qué tanto te estás buscando? El teléfono del judicial ese que... Que conocimos el otro día que dijo que cuando se me ofreciera... ¿Qué estás tramando? ¿Ahora qué se ofrece? No voy a ser yo la que quede como lo que fue a denunciar a su hija, ¿no? ¿Le vas a echar la tira, Yolanda? ¿A qué se puso a decir a dónde iba? ¿Qué? No traigas el inocente. ¿Qué quieres? ¿Que Yolanda venga y nos reclame que nosotros le robamos su dinero? ¿Eh? Rodillo. Tranquilo. ¿Dónde está la mochila? Yo te apago, yo te apago lo que quieras. ¡Te apago lo que quieras! ¡Ay! ¿Qué sé? Tranquilo, tranquilo. 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 ¿Quedan cuatro? ¿Ok? ¿Dónde está la mochila? El perro tiene suerte, ¿no? ¿Vean tres? ¡Shh! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¿Dónde? ¿Está? ¡Perro! ¡Abre la boca, Karen! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Perro! ¡Quieta! ¡Quieta! Tranquilo. ¿Quién eres? Aquí las preguntas las hago yo y suelta el arma. Vamos. Vamos. ¡Ey! ¿Qué hace un amor de cárcel con este animal? No me digas que lo vienes a meter preso. Te estoy preguntando que qué haces. Vine a saldarme una cuenta con este. Dale. ¿Somos dos? Pero no sé cuál sea tu bronca con él ni me interesa. ¿Y este quién es? Tú. ¿Qué haces aquí? Parece que ahora sí te pudiste fugar, ¿no? Muy bien. ¿Qué quieres? Mi lana, perro. Ahora sí te la mamó, mi amor. Dame mi lana y me la hago. Yo sé que tú la tienes. No te hagas. ¿Sabes qué eres tú? Una cínica. Es lo que eres. ¿Qué crees que no sea? ¿Que se lo entregue a tu jefa o qué? ¿Qué? ¿Me dejaste seguir, perrito, o qué? ¿Me dejaste seguir o qué? Dejé el coche lejos. Solo le dije a mi mamá. Siempre metes en problemas, ¿sabía? Siempre he sido igualita. ¿Y sabes qué? Ya me cansaste. Creo que no debiste de haber venido. ¿Cómo haces tú? No. ¡Mucho! ¡Mucho, chico! ¡Espalda! 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 ¡Shh! ¡Tranquilos! ¡Shh! ¡Policía antinarcóticos! Una gota de plomo Tiene en el casquillo grabado tu nombre ¡Oh, va la querida! ¡Ahí va la querida deseo! Sí, sí, inspector. Ya me avisaron que la mujer estaba en fuga. No, es que ella... Escúchame, ella llegó cuando yo estaba aquí. Voy en camino. ¡Tranquilos! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%! Esta belleza, ¿qué? Dívenselo. ¿Qué novios? No creo que fueran, ¿no? No, no creo. Y si sí, algo tuviste que hacerle, ¿eh? Porque se nota que no te quería demasiado. Oye, casi te mata. Hagamos esto un poquito más ágil, porque quita esta prisa, perdón. ¿Quién dijo que llevaba prisa? No sé. ¿Qué? Saliste de la cárcel, derechiste para acá. Te cambiaste. Otra modita, ¿no? ¿De dónde le conocías? ¿Trabajabas para él? ¿Por qué crees que te voy a ayudar? No sé. Será porque te salió la vida, ¿no? No pareces policía. ¿Y qué parezco? ¿Ustedes? No. Pero miro solo un c... Igualito que el perro. No te equivocas. Esa porquería que se fue en la camilla igual que tú son los delincuentes. Yo trabajo para el otro bando. El que traigas placa no te quita lo que... Este c... que tú estás hablando, si no fuera por el respeto que le tiene a esta placa, hubiera dejado que te maten. ¡Suérez! ¡Que la curen! Que pases un buen día. Listo. El primero destino. Ay, 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 ay. Van a querido. Soy aquel que culpan de todo cuando el país se revuelca en el loco. Duarte, a mi oficina. Dime, Eduardo. A ver... Y me importa un comino si el perro tenía antecedentes o no. Tú no tenías autorización de estar ahí. No tenías permiso de entrar porque no llevabas ni una orden ni apoyo. Y para colmo, te terminas matando al tipo. ¿Tú tienes alguna idea de cómo me afecta esto a mí? Ahora, dime, ¿cómo voy a explicar todo lo que pasó? Ya, tranquilo, tranquilo, Aguilar. No se preocupe que yo estoy bien, tranquilo. A ver, es muy sencillo. Si le piden un reporte, lo único que tiene que hacer es decir que era importante que yo hablara con el perro. Es el alias que me dio Pablo antes de que lo mataran. Es que, Pablo, ese es el bendito problema. A todos nos afectó que mataran a tu hermano. Sí, no voy a sentir lo mismo, pero no es tan sencillo como para ir a interrogar a un sicario para sacarle la información que te dejó tu hermano. Lo único que estoy haciendo es recolectar pruebas para que el perro del centauro no quede libre. El perro del centauro. Mira, el perro del centauro es el narco más importante de este país. Lo que ese perro exporta de droga nadie lo exporta. La gente que ha mandado a matar no es mucha, es muchísima gente. Y él no es un narco, él es el narco. ¿Y tú quieres írtelo a tirar solito? Aquí hay mucha gente trabajando y yo mismo estoy dentro de esta investigación. Mira lo bien que vamos. A ver, es una pista que yo tenía que seguir. Es algo que yo tenía que hacer. Lo que tienes que hacer es obedecer. ¡Obedecer! Sí entiendes que esto es grave, que es muy grave. ¡Sí lo entiendes! Le prometo que no va a volver a pasar. ¿Qué? ¿Debo de creer eso? Por lo menos le bajo un poquito el estrés, señor. Dame tu arma. ¿Qué? Que me des tu arma. Vas a estar en apoyo administrativo a partir de hoy. No. Perdón, pero usted no puede hacerlo. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Dame tu arma! ¡Dianquini! 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 Comisario. ¿Dónde estás, muchacho? Bien, bien. Gracias. No me digas que el inspector Aguilar todavía no te recibe. No, comisario. Ha de estar muy ocupado. Pero sí sabe que estás aquí. ¡No! ¡Déjame, le digo! ¡No, no, no! No, 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 no. Tomás... Yo creo que ya va a terminar. No quiero empezar incomodando. Bueno, como quieras, muchacho. Mañana me platicas cómo te fue. Sí. Saludos mucho a tu tío. Con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo? ¡Es que sea necesario! Inspector Aguilar. Soy Rafael Bianchini, el nuevo investigador. Sí, este... Perdona, hombre, que pensé que te habías ido, pero llevas toda la tarde esperando aquí, ¿verdad? Me urgí hablar con usted para que me indicara en qué grupo me va a asignar. Pues, mira, no, no lo he pensado aún, aunque sea... ¿Sabes? Mira, te presento al agente Gerardo Duarte. Desde mañana te vas a reportar con él. Yo nunca tuve un compañero y a mí no me hace falta. Bueno, perdón, el descuido, Gerardo, pero... te lo recomiendo. ¿Tu tío se llama? Es el comisionado Bianchini, inspector. Caray, ya no se pueden estar haciendo bromas, Gerardo. Ve de qué familia vienen, pero los dejo para que se conozcan mejor. Gracias, inspector. Oficial Duarte, he escuchado mucho hablar de usted. Será un placer trabajar a su lado. Usted irá, si quiere que empiece ya, de eso. ¿Puedo? Está buena la nueva mercancía, ¿no, biches? Oye, princesita, dime una cosa. ¿Es en serio que te intentaste escapar dos veces? Ni que la comida fuera tan mala. ¿Cuánto le sumaste a tu condena con este intento de fuga? ¿Qué será? ¿Cinco añitos más? Luego súmale los cinco del intento anterior más los quince iniciales que te dieron por mala mujer. Uh, me cae que yo ya voy a estar pensionado para cuando tú salgas. A mí de entrada me parece injusto. Alguien con esa carita y ese cuerpazo no puede ser mala. Al contrario, buena es lo que eres. Buenísimo. Ey, 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 tranquila. ¿Qué te buscas? ¿Ya te revisé todita? Y esta no sabe lo que le espera, güey. ¿Para qué iba a escaparse? Pues, para volver a lo de antes. ¿Para qué más? No porque se fue directo con el perro. Pero mamá dijo que iba a venir por mí. ¿Y tú le crees? No. No, creo que no. Yo creo que voy a andar creyendo. No sé ni para qué lo dijo. Va a disimular. Tu mamá la agarraron por bruta. Ha de haber pensado que el teléfono del que habló estaba intervenido. Entonces, ¿para qué dijo que sí iba a ir donde el perro? Pues sí. Me traes mareada con tanta preguntadera. No te me aguites, Cristina. Yo soy tu familia. Soy lo único que tienes, ¿eh? Y no te miento. No te hago promesas que no te puedo cumplir como tu mamá. Yo lo sé, abuelo. Vamos. Lía. ¿Qué haces ahí? En algún lugar tenía que dormir. Cerraste la puerta con llave. ¿Estás bien? Sí. Bueno, pues se me hace tarde para irme a trabajar. A ver, perdón. Perdón, perdón, perdón por no llegar, ¿no? Nada, me surgió un asunto en la noche y... y luego tuve que ir a la estación a que me regañe el c... de Aguilar. Yo no sé ni para qué me molesté en preparar la cena. O sea, no vas a decir que me olvide de nuestro aniversario. Es que hay unas flores en la mesa. Y sí, sí, me surgió un asunto en la noche y estamos hablando de mi trabajo. Siempre surge algo. Podemos no pelear y hablar como gente normal, por favor. ¿Te parece que estoy peleando? Yo hace mucho tiempo que dejé de pelear contigo. Más bien, estoy aburrida. Vivi, dame cinco o diez minutos y yo te llevo al trabajo. Prefiero irme sola. Buen día. Buen día. Oye, oye. Si tu mamá no vino fue porque la agarraron. No porque no había querido. Venme los ojos. Pero mi abuela dice que ella no pensaba venir. Tu abuela. Mariel puede decir muchas cosas. No hay que creerle todo lo que dice. Mi mamá no piensa en mí. Ni se acuerda. Ni me marca. ¿Yo por qué tengo que pensar en ella si quién sabe cuándo la vaya a volver a ver? Déjamela a mí, Bañuelos. La agosada, princesa. No te vayas a romper. ¿Qué? ¿Tampoco te gustó? Es un penal de máxima seguridad para hombres. Órale, cámínale. ¿Qué esperabas? ¿Un conventor? ¿Eh? Y lo de los hombres. No me salgas con que eres tú. ¿No te gustamos los machines? Sería mucho desperdicio. Además, aquí también hay reclusas. ¿Cuánto te dieron? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? ¿Tu familia? No muchas ni muy buenas, como tú comprenderás. No, no. Pero hay viejerío para que cotorrees. Vámonos, vámonos. Eso sí les caes bien. Porque si no, mejor ni te cuento. ¿Para qué quiero que te me asustes? Y por los hombres, ni te apures. La mayoría del tiempo los tenemos separaditos, esos malandros. ¿Te imaginas si no? Porque por acá hay de todo. Malos, más malos y peores. Y claro, también celebridades. Porque has de saber, princesita, que entre estas cuatro paredes está el más pesado de los pesados. El mismísimo Centauro. Y por el dinero no te preocupes. ¿Ok? Órale. ¿Qué pasó, chancho? Ya averigué, Centauro. La mercancía no lo tienen los custodios. ¿No? Interceptó a la gente del cirujano, la bestia y el paisa. ¿Y qué venía? Pues, venían los frascos de salsa de esta semana, libros y una carta del padrino. ¿Ah, sí? Novatos, principiantes. ¿Me quieren probar? ¿Me quieren medir? Pues, vamos a darles gusto. Centro, pero, ¿vamos a ir al pabellón sur? Pues, ahí están, ¿no? ¿Y hay que ir? No, no. Si usted da las órdenes, yo obedezco. Pero si se quieren desquitar, nos borran. Nosotros somos como quince y ellos son el resto. ¿Qué? Si la cosa no es llegar, sino cómo les vas a llegar. ¿Eh? ¿Qué tengo yo que no tengan ellos? Acumen. Acumen. Y alguna que otra información privilegiada. Reto unos vatos. Venga. Su reclusión en este lugar es temporal, como las demás internas. Tan pronto esté terminado el reclusorio, Santana serán trasladadas allá. Mientras tanto, ustedes son nuestra responsabilidad. Lo que quiero decir es que no quiero problemas. ¿Quién le dijo que me gustan los problemas? Dos intentos de fuga de seis años. ¿Cómo le llama a usted a eso? Perseveranza. Advertencia. Esta cárcel es muy segura. Nadie, óigalo bien, nadie se ha escapado ni se escapara. Así que no lo entiende. No agrave más su situación. No se pudiera hacer peor. Siempre se puede más, créanme. Yo solo creo. Patito piloto usa su... ¿Qué? ¿Andas de la breña con tu esposa otra vez? ¿Y tú qué sabes? Siempre que te mandan al seguir, que es con el cuello torcido. Eso no es problema tuyo, sigue leyendo. Es que está muy aburrido. ¿Ya podemos dejarlo? Ey, que sigas. Si fuera un libro menos aburrido, aprendería a leer más fácil. Yo quiero que haiga pistolas, balazos, peleas, un petito de moto. Eso es para nenas, por Dios. Ay, ya. No, Ay, ya. Muy bien. Pues, si tú quieres ser policía, lo primero que tienes que hacer es aprender a leer de corrido. A ver, yo, policía, todos los tiras son unos ped... Ey, 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 ey. ¿Qué dijimos de esas palabras? ¿Soy tu jefe, sí o no? Sí, jefe. Muy bien, al libro. Oye, ¿sabes qué? Mejor hablemos de business. Quiero chamear. Yo en la semana te voy a llamar para que hagas unas averiguaciones, ¿ok? Ok. ¿Y para ser futbolista debes saber leer? Sí, sino no sé cómo vas a hacer para leer los contratos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿tú cómo vas a hacer? Policía. Muy bien, ¿entonces? Debo seguir leyendo. Bestia. ¿Qué onda, bestia? Sabía que te gustaba tu salsa picante, pero no tanto como para que te atrevieras a venir a mi pabellón. No, no sabes lo que significa para mí, ¿eh? ¿Está rica? Ni te imaginas. ¿Cómo será que este frasquito no me va a durar ni tantito, eh? Afortunadamente me trajeron varios. Pero no va a haber sido tu mamá, ¿no? Porque yo digo, ahí donde trabaja tu mamá no creo que le paguen tanto, que está re fea. Un macho, ¿verdad? Porque si estás... Calle 2, esquina con Magnolia, en Victoria de Durango. ¿Te suena? ¿De qué está hablando usted, mamá? En la dirección de su mamita, ahí tengo gente. Y también cerquita del almacén donde trabaja la Gladys, tu hermana. Con su hijito, el Toñito y el Alejandrito ese. Y no se te vaya a ocurrir hablarle al cirujano, a que te defienda. Yo tengo gente que corre mucho más rápido que la de él. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ya nos estamos entendiendo. Quiero una salsita. Y lo demás. Lo más rápido posible. Antes de que te manden pedacitos a tu familia. ¿Entendiste? Una interna nuevona. Pues, en esta celda no hay lugar, como ves. ¿Cómo que no hay lugar? ¿Y luego hay qué? Órale, se me apuran a poner un colchón ahí. Espérate. Espérate. ¿Qué quieres? No es justo. La dominga duerme sola. ¿Y? Yo no le puedo poner una compañera nueva a esa vieja bruja. ¿Quién sabe qué le puede hacer? ¿De cuándo acá te importa lo que le haga? A mí no, pero al director sí. ¿Y a quién tuercen? Pues, a mi merengues. ¿No podemos llegar a un arreglito? Pero me cumples, Tania. ¿Y cuándo acá te he quedado, man? Eres la pura verdad. No te enojes. Ay. Es por nuestro bien. Estuvo muy arriesgado, ¿no, Sendauro? Arriesgado. Arriesgado. ¿Tú sabes con cuántos hombres cruzó mi general Villa el Río Bravo cuando se regresó a México? No. Con ocho. ¿Sabes cuántos lo querían muerto? Todo el ejército federal. Todos. Eso es ser arriesgado. Pues, yo no sé cómo haya sido con Villa, pero estos güeyes un día nos la van a querer cobrar. ¿Quién, la bestia? La bestia ya entendió, hombre. Además, ya sabe, ya sabe que todos los custodios de aquí están de nuestro lado. Pues, ojalá que un día no se nos volteen, porque si el cirujano un día nos quiere hacer algo... ¿El cirujano? A mí el cirujano me pela los dientes. ¿O qué? ¿No estamos aquí? ¿No dicen que todos los hombres de la cárcel son de él? ¿Eh? Y aquí estoy, ¿no? Y estamos bien. A mí ese güey me hace los mandados. ¿Te queda claro? Aquí el que manda soy yo. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? No. Esa me la quedo yo. ¡Gracias!